En este cuento la mala no fui yo Yo no soy santa pero fuiste un cabrón No quiero verte y márchate por favor Que sin ti a mi me va mucho mejor En este cuento la mala no fui yo Yo no soy santa pero fuiste un cabrón No quiero verte y márchate por favor Que sin ti a mi me va mucho mejor Estoy con él, ahora soy más feliz Él me da todo lo que te faltaba a ti Ya me advirtió mi madre sobre ti Dijo que eras así y no me lo creí Si tú fuiste el que fallaste Y no me vengas con cuentos, habla de realidades No presumas ante la gente que tú no me dejaste Y la mala no fui yo En este cuento la mala no fui yo Yo no soy santa pero fuiste un cabrón No quiero verte y márchate por favor Que sin ti a mi me va mucho mejor En este cuento la mala no fui yo Yo no soy santa pero fuiste un cabrón No quiero verte y márchate por favor Que sin ti a mi me va mucho mejor No te mientas, dímelo No te mientas, dímelo Me echas de menos, aunque digas que no Esta historia se acabó Ya no soy tuya, no quiero más tu amor No, no De la gente que tú no me dejaste Y la mala no fui yo En este cuento la mala no fui yo Yo no soy santa pero fuiste un cabrón No quiero verte y márchate por favor Que sin ti a mi me va mucho mejor En este cuento la mala no fui yo Yo no soy santa pero fuiste un cabrón No quiero verte y márchate por favor Que sin ti a mi me va mucho mejor Ah, 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 un arabalito Ah, ah, ah Ah, 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 ah Akeronte Music La conexión secreta